Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino Ya no sé ni qué número es el trofeo platino, pero bueno, da igual La cosa es que, deciros, todavía no pongo la imagen del platino aquí Porque es justo al final del juego y no quiero haceros spoiler Entonces, a partir de aquí, el vídeo que os pongo es spoiler, ¿vale? Para que sepáis, simplemente os pongo este cachito para que no caigáis y no veáis directamente el spoiler, ¿vale? Bueno, tampoco, a ver, no es un juego que se hagan spoilers como tal Sino que es una experiencia más que, como que evoluciona durante el juego, ¿no? Al final del juego, si lo ves ahora también, no lo vas a entender ni nada O sea, eso tienes que jugarlo completo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que es un trofeo facilito Simplemente tiene, bueno, los trofeos típicos de la historia Y luego coleccionables y así, pero vamos, que es sencillito, ¿vale? La cosa es que vengo a hablaros un poco del juego, ¿no? Bueno, primero vamos a poner un poco el cachito este del trofeo, ¿vale? Que lo vemos ahora Ya veis aquí, estamos en un combate, en el combate final Bueno, no se puede ganar este combate, sino que lo pierdes, ahí caes Y aparece el trofeo que es ya el final La cosa es que no he ido a ver los trofeos que tengo O sea, el número de trofeos Porque ahora contaba, bueno, el final del juego, ¿no? Entonces, bueno, sacamos aquí lo que es Ahí tenemos el trofeo platino, Dawn, ¿vale? Y lo quito ahora de golpe, sin más Para que ya no haya más spoiler Porque es una putada que salga el trofeo justo al final del juego No quiero haceros demasiado spoiler Entonces, pues eso, lo cortamos aquí Y así os digo un poco mi experiencia con el juego La verdad que ha sido una experiencia increíble En el sentido de, empecé a jugarlo Y no me, no sé, sin más, me decepcioné un poco O sea, decepcionar en el sentido de que Igual los combates sean un poco repetitivos No sé, no me transmitía lo que quería transmitir La cosa es, la cosa es dos cosas importantes en esto, ¿vale? Y es que los combates no quieren transmitirnos O sea, no es como otros tipos de juego Que el combate es como un medio para transmitirnos La sensación de combatir Aquí lo que nos quieren transmitir Es la sensación de fortaleza de Senua Es otra cosa diferente Entonces, los combates al principio Son muy toscos, difíciles No le pillas, no captas el patrón de combate Que tienes que seguir, ¿no? Pero poco a poco, ¿vale? Mientras Senua, no sé cómo decirlo Mientras avanza la historia Tú como que te asientes más al combate O sea, lo haces más fácil, ¿vale? Y Senua también es como que Ella se va adaptando también No sé, es como que Te hace sentir el personaje No sé cómo decirlo Es una sensación extraña, ¿vale? Entonces, claro, lo que al principio fue un poco Todo tosco, un poco todo brusco Un poco, no lo sé No solo el combate, ¿eh? Sino, fue un poco extraño todo, ¿no? Pero después es como que vas comprendiendo Vas comprendiendo lo que ellos te quieren contar Los desarrolladores Y de la mitad del juego para adelante Es que es una auténtica maravilla O sea, no es que de la mitad para adelante Sea una maravilla Sino que al principio te va preparando Un poco el terreno, ¿sabes? Y después ya exprime el terreno, ¿no? Entonces, a mí la verdad que La segunda mitad del juego Me ha parecido bestial O sea, bestial A unos niveles increíbles Hay una cosa que tengo que decir al juego Y ya sé que vendréis los típicos Que diréis Es que aprende inglés, no sé qué Sí, a ver, vale Una cosa es aprender inglés Saber inglés Y otra, dominar el inglés, ¿vale? En este juego Lo más importante es la narrativa O lo que es La psicosis de Senua Por decirlo de alguna forma Porque la psicosis, ya sabéis que es una enfermedad ¿Vale? De gente que, bueno Escucha voces Escucha no sé qué Bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, lo que quiere transmitir este juego Es que tú sientas lo que siente Senua Lo que siente una persona con psicosis, ¿no? Entonces, claro Yo, al tener las voces en inglés Hay muchas que están traducidas Muchos diálogos Otros no están traducidos tampoco O sea, solamente están disponibles En lo que es la voz en inglés, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú lees Lo que te está diciendo la voz No te transmite realmente Una psicosis Por decirlo de alguna forma ¿No? Es como mucho más frío O sea, tú escuchas la voz Y vas leyendo lo que dice la voz Pero eso no te transmite Lo que es la psicosis, ¿no? Luego, a la mitad del juego Lo que he hecho Que al final tengo un nivel de inglés Bastante básico Lo que he hecho es que Cada vez que cuando hablaban las voces En inglés y tal He intentado pararme con el personaje Por completo O sea, parar el juego No el juego pause Digo pararme, ¿no? No moverme, ¿sabes? Intentar entender Lo que estaban diciendo las voces, ¿no? Entonces, ese ejercicio De intentar entender Corta un poco la fluidez del juego Porque tenía que parar de jugar Para entenderlo perfectamente y tal Pero Te transmite mucho más O sea, cambia la experiencia por completo O sea, os recomiendo mucho ¿Vale? Si no tenéis ni idea, ni idea, ni idea de inglés Pues evidentemente, pues no No podéis No podéis O sea, no podéis entenderlo Pero Si tenéis algo de idea como yo Pues entendéis un poco A grandes rasgos Un poco si os paráis O si os concentráis Os recomiendo mucho De verdad Ponedos unos cascos buenos Pero unos buenos No es lo mismo Jugar con cascos Que jugar Sin cascos O con altavoces No, no Ponedos unos cascos buenos, ¿vale? Porque además De a mitad para adelante del juego También He usado yo cascos Y he cambiado la experiencia por completo ¿Vale? Bueno, al principio también usé un poquito Un cacho los cascos, ¿eh? La cosa es que cambia por completo Intentar entenderlo en inglés De verdad Cambia por completo Pero es que Por completo Absolutamente por completo El juego De hecho es que Cuando vas por un camino Las voces te dicen Como Te dan pistas ¿Vale? De 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 los caminos De De los enemigos De los no sé qué Entonces Te van dando como pistas también Entonces Es una auténtica maravilla O sea Como han tratado el tema Y ese es otro punto Muy a favor del juego Y es como han tratado Este tema Porque es un tema Tabú O sea Es un tema que no se escucha Ni en películas Ni en la vida reales Ni en videojuegos Ni nada O sea Es como Un tema delicado No es como Entonces Han cogido estos Con Como vamos Con Con todo su valor ¿Sabes? Y han dicho Vamos a hacer un juego ¿Sabes? Basado en esto De hecho Cuando paséis el juego Os recomiendo ver El documental Que está dentro del juego Que también lo he visto Es Es una maravilla Porque te cuenta como Como eso Como han hecho el juego Como han pensado Para hacer el juego Incluso Gente que Que tiene psicosis Real ¿Vale? Ha hecho el juego O sea Han basado sus experiencias En gente real Y ellos hablan Y dicen que es Que O sea Lo que ven en el juego Ven reflejado Lo que ellos ven O sea Realmente lo que Lo que nosotros vemos A la pantalla No es No es ficción Bueno si es ficción Porque es un videojuego Pero me refiero Que no es No es algo irreal Sino que es algo Que pasan ellos ¿No? Entonces es brutal Ver a personas reales Diciendo que Lo que tú estás jugando Realmente ellos están Pasando eso ¿Sabes? Es que No me lo puedo ni imaginar La locura que tiene que ser eso La verdad Y ha sido un juego Espectacular O sea Espectacular Poco que decir de este juego Porque es que Ha sido espectacular Yo os recomiendo De verdad Es que Ya digo La experiencia cambia por completo Del leer subtítulos A intentar entenderlo Y escucharlo O sea Si este juego Hubiera venido doblado Hubiera sido Estoy seguro Que mi experiencia Aún hubiera sido Mucho mejor Pero muchísimo mejor Pero bueno Es lo que tenemos Ahora mismo Y bueno Pues es un estudio No muy grande Que no se puede permitir Muchas cosas Y lo entiendo En parte En este caso ¿No? No entiendo En el caso De por ejemplo Bueno Tampoco voy a poner ejemplos Pero en caso de triples A Que ganan millones Pues no entiendo tampoco Que no vengan doblados Pero bueno En casos de estudios Que ganan pues menos O sea Ganan menos y tal Que de hecho Este juego Vendió dos millones Me parece No Ah no Eso fue el Detroit No no Me he confundido Pues eso Que entiendo Que no puedan Permitirse Unos dobladores Y tal ¿No? Pero bueno Experiencia totalmente Que yo creo Que tenéis que disfrutar todos Pero no lo disfrutéis Como un juego Como casual ¿No? Intentar pensar Mientras estáis jugando Que hay gente ¿Vale? Que pasa Experiencias similares A lo del juego ¿Sabes? Realmente O sea Real O sea Es que es increíble Solo de pensarlo Se me pone La piel de gallina Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Trofeo Platino Opinión Análisis O no sé Como lo llamaré Eh Nada Like favoritos Y agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós A Se following No sé Subtitтом